Hasta aquí llegó lo tuyo mi amor Porque ahora si te voy a olvidar No derramo ni una lágrima más A un querido llevo mi corazón Tus mentiras me han causado dolor Y no has hecho más que hacerme sufrir A tu lado nunca he sido feliz Y es por eso que ahora mismo me iré Y al andar otro camino hallaré Quien me haga olvidarme de ti Y al andar otro camino hallaré Quien me haga olvidarme de ti Hasta aquí llegó tu historia mi amor Este adiós será mi punto final Te prometo que ya no me verás Porque lejos de tu vida me voy Este amor ha sido pura ilusión Y pensar que con el alma te amé Como un niño el corazón te entregué Y hoy me pesa todo lo que te di No me queda ahora más que partir Y olvidarte en brazos de otro querer No me queda ahora más que partir Y olvidarte en brazos de otro querer Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Ey, yo te prometo corazón Te di mi vida y me pagaste con traición Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Oye, mira, tú fuiste mala Oye, mira, tú fuiste mala Tú fuiste mala y traicionera ahora Yo no te quiero volver a ver en mi camino No te quiero ver, mujer Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Amor con amor se paga Pero fue una ilusión Que vio mi corazón Ahora ya no queda nada Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Y llorarás y llorarás Cuando sepas que vengo de frente Hermes Mac, yo me acatando con la irreverente Y llorarás Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Dilo, Llorido Oye, ¿quién viene ahora? Digo que... Digo que esa mujer era mala Mala me dijo esto al final Me destrozó el corazón Pero... Oye, hermano ¿Sí? La cosa es así Sigue gozando, sigue gozando Te di mi vida Te di mi amor No lo valoraste Me pagaste con traición Me refugié en esta canción Con Hermes Mac, yo me llora Que trombón Amigo, no lo valoraste 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 Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Ni una lágrima por ti lloraré Aunque me parta el alma Y ahora ya yo no tengo ganas Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Me engañaste como un niño Yo no la quiero ver delante de mí No quiero nada, no quiero nada contigo Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Adiós, 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 te digo pa' imagín Llorando ni una lágrima más